¿Para qué dice? Vale, Luis. ¿Pantos? Conseguirás el que falta entrando por el muro del castillo. Traelos a lo alto del muro. Y yo te daré el ámbar. Te mando más información sobre esa roca. Va para allá. Nuestros experimentos... Pasó muchas páginas para... Los vetos continúan, pero ya puedo ver que estos sujetos de prueba tienen un gran potencial. Resumiendo nuestras conclusiones. Incluso en suspensión animada tienen influencia sobre sus parásitos. Al parecer, la muestra posee el mismo órgano que la especie dominante. Y es muy posible que tenga el mismo nivel de control. Todavía no hemos averiguado cómo despertarlo. Es más, después de sufrir un grave accidente, hemos decidido tomar precauciones adicionales y sellar el ámbar en un envase protector. Voy a mover también el laboratorio de investigación del ámbar a la nueva central de comunicaciones. Supongo que aquí me despido de Don Quijote, de La Mancha. Fue Luis quien descubrió estas cosas, pero Slather no confía en él. Solo espero que mantenga la boca cerrada. Anabel García, escudero, investigadora jefe. Si, si, como lo deís, chavales, como lo deís. Oh. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Aquí. A lo mejor tendría que haber sacado el Franco, pero bueno, que está bien. Sí, sí, me da igual, la voy a saltar porque me la conozco. Pero no quiero que se me olvide. Ya, claro. Ya no quiero, yo. Ya no quiero que se me vaya a saltar, tú, tú,obello. stark, ¿qué crees? ¿Cómo? ¿No ha dado? ¿No ha dado? ¿No ha dado? ¿No ha dado? ¡Mira! Casi todo se convierte en esa fucking mierda, tío. Ahora el perro, ¿eh? ¿Cómo? Toma. Puñetazo me ha dado el oro. What? ¡Eh! ¡No! Eso no es un remate, perro. Eso no es un fucking remate, tío. ¡Qué mierda! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! A ver, lo que me interesa es la misma solo en medalla. ¡Que te reviento a ti! ¡Por tu puta madre como piña! Aunque no, pues no pasa nada, hombre. ¡Venga! A ver, me he quedado mal. Por aquí, una plaza de arriba. La plaza no dio bien. Gracias. A ver. A ver, pilla algo. Me ha caído, por. A ver. A ver. ¿Para dónde tengo que mirar para que esté mirándola? ¿Para allá? ¿Pero si me sale por aquí? Qué bonito. No, no tengo bien. Pero cinco de cintas. ¿Por qué se ha parado un momento? ¿Por qué se ha parado un momento? No se ha dado un poco a dónde es este lugar. A la puerta esa, sí, pero no recuerdo dónde estaba. Otro es mía. Otro es mía. Mira. Vale, voy a venir aquí. ¿Era algo que necesitaba? Me voy a caer la boca. Y aquí está la puerta con eso, ¿no? Sí. Colón Bongo. Y me he echado para dentro. A ver qué... Tres amarillas. Este juego te va a matar. Eran... ¿Cómo? ¿Puedo subir arriba? No. ¡Oh! Madre mía. No. No. Todos son tan quizás. Ya. Y ya está. No. No... ¿A quién llaman? He escuchado al putido como que llamaba Leon, ¿has cambiado de opinión? Asumiendo que no, tengo un consejo. Se va a celebrar algo importante en el Salón del Trono. Ser niñera es duro, ¿eh? ¿Qué? ¿Por aquí? Me conoces por el George y por el del lado. Mira un tesorito. Toma un diamante amarillo. Este se va para aquí dentro, pero ya. Pues encuentro más amarillo de aquí a que tal. Una colección impresionante. Hostia, mariposa. Es así, ¿vale? Pero no tengo ahí, no. Ya está. Lo he pintado. ¿Vale? Estoy viendo a esto, pero... ¡Manos! ¡Eh! ¡El narino toca eso! ¡Eh! ¡Oh! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mari, vete. Cuando el parásito esté sedado, te pediré la maldita piedra. No puedo dejarte. No así. Tranquilo. Estaré bien. Ya tienes otra promesa. Vale, pero búscame. Cuando termines. Pidda el capítulo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.